Pues las dos cosas. Están todos muy ansiosos. El presidente dijo que a más tardar el último día de octubre. Y a mí me parece que esa ya es una decisión, una resolución política, que quienes confiamos en él y quienes creamos en su proyecto, pues vamos a acatar básicamente como una instrucción, porque por supuesto que una cosa es el gobierno y otra cosa es lo que se vaya a vivir en los procesos del próximo año. Yo todavía estoy en ese proceso. Estamos a 12 de octubre, entonces creo que hay tiempo suficiente para acatar lo que el presidente ha señalado y para el mismo tiempo seguir dando informes específicos de los resultados que el gobierno de México ha tenido en el estado de Colima, que ahorita es mi principal responsabilidad y compromiso. Dejar claro a todas y específicamente informar con transparencia a las y los colimenses lo que este gobierno está haciendo por nuestro estado. ¿Entonces si tienes pensado dejar la delegación, anunciar para... Pues voy a pensarlo bien. Eso estoy. ¿Entonces tienes hasta el último día de octubre? Hasta el último día de octubre, sí. Muchas gracias. Por... Porque además de que es una convicción, es una instrucción que nosotros los mantengamos. Gracias. 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 Gracias.